La función policial puede tener errores, pero deben ser sancionados, así como reconocer sus resultados, señaló la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sofía Huet López, ante la agresión de policías municipales de Celaya al director de la Policía Municipal de Villagrán. La funcionaria señaló que vale la pena respaldar a los buenos elementos y sancionar a los que incurren en estas faltas. Huet López enfatizó que Celaya ha padecido diferentes problemáticas en materia de seguridad, sin embargo, hablar de errores en la acción policial es una acción más fácil de atender que los delitos como robo de vehículos que antes eran temas más complicados. Celaya es un municipio que ha tenido distintos momentos y complicaciones. Hoy, para bien o para mal, hablamos de una policía que comete este tipo de errores, pero ¿de qué hablábamos hace tres años? Hace tres años hablábamos de un robo de vehículo imparable, de un tema de extorsión generalizado. Va cambiando las problemáticas y creo que dentro de las problemáticas que hoy tiene Celaya, el hecho de que estemos hablando de que requiere que la policía esté más contenida, porque yo hablaría del tema de la contención, creo que ha ido cambiando la conversación y puede ser uno de los puntos mucho más fácil de atajar. Yo lo que también creo y lo que yo le pediría a la ciudadanía es comprender la función policial, no siempre es sencillo, hemos tenido muchas bajas en el caso de la policía de Celaya. Asimismo, la funcionaria estatal señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana acertó al sancionar de manera ejemplar a los 13 policías municipales involucrados en este hecho, pero también dijo que es importante trabajar en la capacitación para que estas situaciones no se presenten más. Además, pidió a la ciudadanía ser empáticos con la función policial, principalmente en corporaciones como la de Celaya, que ha tenido muchas bajas por combatir la delincuencia, así como comprender que hay errores humanos en las policías, pero estos deben ser sancionados. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.